muy buenas a todos bienvenidos otro día más a mi canal al canal de maika gd yo soy maika y te doy la bienvenida espero que estéis súper súper bien yo estoy muy bien acabo de terminar de recoger la casa y me he dicho a ver maika cuando vas a subir un vídeo porque llevo como tres semanas cuatro semanas y no recuerdo muy bien que el último vídeo que subir fue de un maquillaje especial para la fiesta para la navidad noche buena para lo que queráis y claro y no he tenido tiempo porque entre las fiestas entre los niños los regalos de reyes pues no me da tiempo así que hoy tiene un huequito y le he dicho a mi esposo voy a hacer un vídeo no molestarme por favor así que estamos hoy a 11 de enero si no me equivoco a 11 si no lo dije la última vez o si lo dije no recuerdo muy bien pero lo digo ahora feliz año nuevo a todos mis niños ya todas mis niñas que este 2020 os traiga cosas positivas que haya mucha salud que haya mucho amor sobre todo y sobre todo que nunca falte el trabajo que haya mucho trabajo sobre todo aquí en cádiz que no hay trabajo no muy poquito bueno hay trabajo pero no no como hace muchos años atrás que había más trabajo y nada así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar una mascarilla magnética todavía no la he vierto está todavía con su plástico es hecha de aquí es de la marca bio bio vene barcelona obvio ve no sé muy bien como como se dice es una mascarilla negra magnética hará como un mes un mes y medio no recuerdo muy bien que la compré estaba en oferta la compré en primo lo voy a dejar el link en la cajita de descripción del vídeo y valía antes 16 euros pero a mí me salió de oferta estaba rebajado a 9 con 99 centímetros aquí dice mascarilla revitalizante que rejuvenece tu piel el modo de empleo pues como todas las mascarillas tenemos que tener el rostro bien limpio y se esparce la mascarilla con la ayuda de la espátula porque trae una espátula si aquí viene aquí lo ven aquí una espátula aquí viene lo del magnético y dice que purifica revitaliza a ver que trae más por aquí detrás evita la zona de los ojos pero a diez minutos después pasa al imán cerca de la pie y retira lentamente la máscara masajea el producto restante por tu rostro termina el tratamiento con tu hidratante favorito y vamos a ver cómo actúa yo ahora mismo no tengo nada de maquillaje lo que voy a ya sé que me voy a limpiar bien el rostro decir lo que ya bien todavía está precintado tiene aquí su plastiquito vale y voy a limpiarme el rostro ya coge mi agua micelar que es de de garnier la que es puré active yo lo meto en este botoncito así porque es más fácil más cómodo tiene como una especie de chupona y lo que hago con el disco de algodón aprieto y sale lo que es el líquido en cambio con el tarro de de garnier se me desperdiciaba mucho producto y se me caía mucho por el filito de las botellas así que para mí más cómoda así voy a presionar así que me limpio muy muy bien y me voy a bajar esto por el cuello no voy a ponerme la mascarilla pero me gusta darme por el cuello a ver cómo funciona esta mascarilla la voy a poner a prueba bueno ya tengo el rostro limpio pero voy al cuarto de baño a hacerme una segunda limpieza y ahora bien bueno ya he vuelto ya tengo mi piel bastante limpia y vamos a abrir lo que es la mascarilla magnética y vamos a ponerla a prueba yo esta marca en verdad nunca la he usado la primera vez que la voy a usar a ver cómo la voy a abrir bueno pues ya la tengo abierta vamos a abrirla a ver lo que trae todo rosita me encanta la rosa voy a colocar esto por aquí bueno a ver esto no sé lo que es pero aquí detrás en la caja no venía lo que traía bueno no lo sé lo voy a abrir a ver lo que es yo creo que será una toallita para que no se manche la banda magnética o algo así mira trae aquí esta toallita no sé si son toallitas son clines son muy finas si están cortadas así vale entonces esto es para el imán que está aquí bueno voy a voy a coger una toallita vale las otras las voy a guardar en la bolsita donde venían para que no coja suciedad ni nada de eso lo voy a colocar aquí dentro ahí y ahora voy a poner esto por aquí y ahora voy a sacar la crema a ver si puedo así 85 gramos trae lo que es la mascarilla es tal que así la abrimos trae con su tapón protector que eso me encanta que bien huele la mascarilla es así es negra huele a limpio huele muy bien bueno la voy a tapar y voy a coger la espátula la espátula la espátula así chiquita y el imán que parece un alfi de ajedrez y ajedrez bueno pues voy a dejar el imán aquí le metí a la cajita y voy a proceder a aplicarme la mascarilla con la espátula voy a coger un espejito voy a coger este espejo que es más grande para mí así y vamos al lío la mascarilla un poquito durilla a ver como consigo yo de sacarla bueno si al principio es dura pero a ver ahí no se en esto a ver al principio un poquito notas como que no se pega bien pero con la ayuda de la espátula consigues de aplanarla un poquito en tu rostro y ya se queda ahí fíjala en la piel a mí las mascarillas sin tipo de arcilla de crema me encanta más que las de papel quiero hacerlo con las manos pero no me quiero llenar las manos que no me las quiero llenar mano te deja pringosillo te deja muy pringoso me huele a a los champú sí a los champú de bebé a eso me huele bueno mientras tanto me voy a aplicarme toda la mascarilla y ahora vuelvo la voy a dejar así porque ya se me ha secado y nada voy a esperar pues los 10 minutos a ver qué tal y y y y deciros que se me ha olvidado que contiene vitamina E aceite de lavanda y es tiene un 99% natural no es 100% pero tiene un 99% vamos vamos a decirle que tiene un 100% ven aquí que lo veis se siente como algo fresquito en la piel no mucho pero noto como un frescor pero un frescor muy muy floquito ahora mismo no noto nada así como de tirante pero como he dicho antes noto frescor mientras que estaba esperando la mascarilla he visto que aquí debajo de la cajita la marca esta está en facebook tiene twitter instagram y youtube con que cuando termine este vídeo voy a entrar en instagram y lo voy a comentar a ver qué tal bueno ya ha terminado los 10 minutos así que voy a retirar la mascarilla pero antes me voy a quitar los pendientes porque como es de imán vamos por si acaso así que a ver cómo deja la piel los 10 minutos que que ha terminado la mascarilla he notado que no se queda seca yo no la noto seca me toco y no mancha así que vamos allá voy a coger el imán y voy a coger la toallita esta pero veo que para quitar toda la mascarilla en esta toallita va a ser muy chica así que lo que voy a hacer que voy a coger un clinet un pañuelo de papel que es más grande y a ver qué tal yo nunca he utilizado este tipo de mascarilla quería probar a ver cómo queda así que cojo el imán lo coloco por aquí los sujetos y cuando se llene todo esto de la mascarilla pues ya utilizaré el clinet se escucha ahí a mis hijos que están hablando por ahí se escucha aquí en esta casa se escucha de todo hasta el que ronca bueno pues vamos allá vamos a ver cómo dice que no hay que acercarlo mucho a la piel porque a ver miedo me da miedo eso pero todo sea por ustedes no se si veis ahí y como lo acerque mucho a la piel te llevas la piel vamos la carne mira cómo se quedan qué curioso se queda ahí como especie de lasquita qué curioso así que voy a coger otro clinet porque ya una vez que está todo relleno el círculo de la mascarilla ya no mira mira lo estoy quitando de aquí y me impido de de quitarlo es que no puedo quitarlo no puedo mirar mira escucha cómo se pega mira 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 como lo acerque mucho a la piel noto como que mi piel los cachetitos se estira bueno mientras tanto voy a seguir a quitarme la mascarilla y ahora vuelvo se quita con facilidad mi opinión chicos y chicas la mascarilla se sentía cuando te lo ponías en el rostro un frescor muy bueno pero no he notado nada es que no he notado absolutamente nada en mi piel mmm no me no me convence a mí esto y noto ahora mismo estoy tocando mi piel dice que lo que quede en el en el rostro pues lo masajea y luego te pone tu tu crema hidratante tu contorno de ojos tu serum lo que tú te vayas a poner pero ahora mismo no noto nada lo que si noto por la parte de la nariz la noto bastante grasosa y la frente pues iden de lo mismo y aquí igual lo que es la zona T porque yo tengo la piel mixta la noto mas grasosa que antes y lo que es los cachetitos que es la parte donde yo la tengo mas seca la zona T la tengo grasosa pero es que la noto muy muy grasosa cuando me la quito no se si durante cuando pase un par de horas lo mejor se absorberá la crema no lo se así que no me ha gustado le doy un no pero a mi no me ha hecho absolutamente nada aunque lo que voy a hacer es que me voy a darme otra vez con el disco de algodón y también con el agua micelar y me voy a poner mis cremas pero de verdad si queréis probarlo comprarlo y probarlo en vuestra piel yo doy mi opinión sincera yo soy clara y sincera cuando una cosa no me gusta lo digo y cuando me gusta lo digo en mi piel no me ha funcionado yo lo he dejado mas de 10 minutos la sensación muy buena como he dicho antes muy fresquita cuando pasa los 10 minutos no esta tan seca tienes que esperar un buen tiempo que tu estés ahí con el imán y de verdad no me ha gustado de verdad no claro tiene aceite de lavanda y eso es lo que me ha producido a mi pues más grasa en la piel así que yo creo que para que tenga la piel seca lo que es toda la cara seca esta mascarilla le tiene que venir de lujo a mi no me ha venido vamos me ha venido fatal aunque dice que las mascarillas negras contiene carbón esto yo no se si tendrá carbón pero los ingredientes iron power carcamus aquí tiene aceite de no se que aceite de almendra tiene veo por aquí aceite de jojoba glicerina bisaboló que no se lo que es algunas cosas es lo que hay otras no tiene tres aceites estoy viendo aquí que tienen tres aceites y eso lo que me ha hecho que la zona de mi rostro esté más grasienta así que no sé a quién se lo daré sobre las pieles mixtas o con tendencia a grasa no la recomiendo solamente para las pieles secas así que chicos y chicas si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis me lo recomiendo para las pieles secas así que chicos y chicas si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis me lo recomiendo para las pieles secas y chicas cuida a los que no se hagan cuantas pagadas de la cama también te invito a que te suscribas abajito pones suscribirse cuando pinchas y donde pone rojo suscribirse pincháis ahí os saldrá una ventanita y donde pone todas arriba pincháis ahí y Youtube te sonará con una campanita para avisarte que Maika GD ha subido un vídeo así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, os mando muchísimos besos y nos vemos pronto, chao Chau